¡Es tiempo de Open Baila Town! Desde Chile para toda Latinoamérica. Hoy con cinco naciones en competencia. A la caula más caliente de Latinoamérica. Estar aquí, viendo MMA crecer tan lindo en Chile, es un placer inmenso. Tremendo rodillazo por parte de Tanque M para decir que es el nuevo campeón. ¡Buenos! Ahí se termina justamente. Felicitaciones al brasileño que logra mantener su cinturón. ¿Cómo están fanáticos de la revolución de las artes marciales mixtas? Yo soy Carlos González y estamos en un nuevo capítulo del OFL, el podcast. Este lugar que nos permite conocer a los grandes artistas marciales mixtos que brillan en el Open Baila Town y además nos representan de forma espectacular en el extranjero. como es el caso de uno de los dos invitados que tengo el día de hoy. Como les decía, tengo el agrado de estar ahora con dos invitados, dos representantes orgullosos del Team Weichafe. Ellos son Martín León y Fernanda Orellana. Chiquillos, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bien, bien, gracias. ¿Cómo van esos entrenamientos? Los dos tienen peleas muy próximas. ¿Cómo? ¿Subió la carga? ¿Bajó la carga? ¿Estamos en la dieta? Bueno, yo estoy ahora bajando la carga. Viajo ahora el fin de semana. Mi pelea es la próxima semana, el próximo viernes. Así que ya prácticamente cerramos el campamento. Estamos listos, esperando la fecha. ¿Y en tu caso, Martín? No, yo por mi parte estoy en la parte más dura del entrenamiento. ¿Te falta casi un mes? Un poquito menos de un mes. Un poquito menos de un mes, sí. Así que esta es la parte, según yo, más dura del entrenamiento, donde uno más se exige para después bajar en la carga. Claro, porque al final, la última semanita, se va a preso y presión. Esa es la etapa en la que estás ahora tú, Fernanda. Exacto. Ya peleas la semana entrante. Sí. Y en tremendo escenario, como es Invicta FC, una de campeonas femeninas de UFC, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad, estoy muy feliz, muy emocionada también, ansiosa. Quiero que llegue el día solamente para poder pelear. Ya llevo casi un año exacto desde que hice mi debut profesional. Entonces, ya las ganas de pelear son muchas. Quiero solamente subir y poder demostrar los avances que he podido hacer durante este periodo de tiempo que he estado inactiva, saliendo de una lesión también. Entonces, ahí vamos, espero a dar una guerra, yo creo. Y qué tremendo debut fue ese, porque fue además en combate global una escena importante también a nivel internacional. Tenemos imágenes de tu pelea, una pelea, no voy a dar spoilers todavía de cómo quedó para aquellos que por casualidad no sepan, ¿cierto? Pero ahí es la pelea que tuvo Fernanda en su debut en combate global, un debut con victoria. Cuéntanos cómo, antes de pasar a cómo llegas ahora, ¿cierto? A los detalles, cómo llegabas a esa pelea, cómo se dio la noticia, cómo te enteraste que ibas a pelear en combate global, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, la oportunidad de pelear en combate la tenía hace harto tiempo, antes de poder hacer mi debut. Por lo tanto, tenía en vistas el poder ya pelear en esa jaula hace harto tiempo. La verdad, estaba como esperando que me dieran una fecha y para esa pelea en particular tuve aproximadamente dos meses y medio, casi tres meses de campamento. Desde el principio supe el nombre de la rival, supe que era una española, que era múltiples veces campeona de España de MMA, como en circuitos de MMA amateur. ¿Ella también debutaba en esa pelea? También debutaba. Y además tenía muchas competencias de grappling, de lucha olímpica. Entonces, fue un buen desafío. La verdad, la pelea se dio, por así decirlo, como en su territorio. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, pude salir con la victoria por su misión. Pero... A diferencia de mis peleas amateur, sentí que estaba muy presente, que algo que tenía como objetivo para esa pelea, poder... Que los nervios no me ganaran y no borrar, por así decirlo, mi entorno, sino que estar muy presente. Pude conseguirlo, me sentí tranquila y pude hacer bien mi juego también. Por lo tanto, fue... Sí, fue una buena experiencia y fue un buen debut también. Pude ganar en el primer round, una parte que mejor. Claro, no recibió ese mucho castigo. No recibió mucho castigo tampoco. En esa pelea, qué bueno. Dime, estás, como decíamos hace un rato, estás pasando de combate a Invicta FC, ¿cierto? Un escenario mucho más grande, pero que a su vez también representa en preparación una inversión más grande, ¿cierto? Cuéntanos ahí, y como siempre decimos en este espacio, mucho se habla de lo que pasa dentro del octavo, ¿no es cierto? De cómo se desenvuelven los peleadores y tal. Los juzgamos como si fuéramos los dueños de la verdad. Pero muchas veces nos olvidamos de todo lo que pasa para llegar a ese escenario. ¿Cómo va siendo tu preparación al respecto? ¿Qué ha cambiado con respecto a ese debut? Y a cómo estás recibiendo esta pelea. Bueno, para nosotros los peleadores siempre es complicado, sobre todo por la parte económica, el poder costearnos los gastos que conlleva el hacer dieta, el traslado de muchas veces tener que ir y volver al gimnasio varias veces en el día. Ahora tuve un poco menos de tiempo, por así decirlo, para prepararme en comparación con esa pelea. Me avisaron de la rival hace dos semanas, por lo tanto, esta semana han sido solamente como de adaptación para ella. Sin embargo, igual estaba preparándome porque ya sabía que podía tener esa oportunidad, sabía la fecha también. Entonces, ahora este último tiempo, como te dije, fue como de preparación en específico. Pero, bueno, además de entrenar, yo también tengo que costearme la vida en sí. Esporádicamente trabajo en un hotel de mucama. Es una pega bien complicada, bien difícil. Harto trabajo físico, sobre todo. Pero eso es lo que me permite tener plata para poder seguir entrenando de manera tranquila. Agradezco, la verdad, que poder tener este trabajo como de manera paralela al entrenamiento, ya que lo puedo hacer los fines de semana, sin perturbar mucho mis horarios de entrenamiento. Pero es difícil. Es difícil porque, como te dije, es un trabajo de mucho esfuerzo físico, por lo tanto, el fin de semana que uno lo dedica como a descansar como deportista. ¿Te deberías normalmente usarlo para descansar? Yo lo uso para trabajar. Pero la verdad, sé que es así. Es difícil, pero son los costos que uno tiene que pagar muchas veces por seguir su sueño, por así decirlo. Recuerdo cuando hablábamos justamente con su profesor. Estaba acá, el profesor Villasecki, justamente yo le preguntaba acerca de los artistas marciales y cómo él sabía quién podía tener el casto, ¿cierto?, para ser artista marcial. Y él decía que no se fijaba en el talento solamente, sino en esas ganas que tenía la persona de sobrepasar justamente este tipo de cosas, ¿cierto?, de salir adelante, de que la vida no es fácil. Te felicito por ese esfuerzo que, bueno, yo sé que va a ser recompensado. Y, bueno, las pruebas de esos las vamos a ver seguramente en la pelea que viene. Tú viajas la misma semana entrante, por lo que te entendí. Viajo el domingo. Voy a llegar allá a Kansas el día lunes. Entonces tengo, bueno, la pelea es un día viernes, por lo tanto, se corren un poco como lo usual de los días sábado. Mi proceso de corte de peso sería el día miércoles, el pesaje el día jueves para poder rehidratar, mi toba para pelear el día viernes. Entonces, sí, es como una semana bien ajetreada. Claro, ¿y ya tienes un lugar de entrenamiento allá? ¿Tienen algún acuerdo con algún gimnasio para llevar y entrenar? No, la verdad no, pero los hoteles de los peleadores, como de este tipo de empresas un poco más grandes, siempre tienen gimnasio. Siempre tienen un espacio para... Entonces, bueno, viajo solamente con mi profe, por lo tanto, no necesitamos mucho más espacio como para poder movernos. Los últimos ajustes. Ajustes, solamente ajustes, sí. Perfecto, qué bueno. Y tu pelea es el sábado, ¿cierto? El viernes. El viernes, me dice. El viernes 20. Megan Penning. Megan Penning. Ella igual tiene un récord, creo que es 2 a 1, dos triunfos una... Sí, tiene 2 a 1 y Amateur tiene 5 a 1, si no me equivoco. Ok, ok, perfecto, perfecto, bueno. Tiene harta experiencia igual. Bueno, su fuerte es el Jiu-Jitsu como tal. Incluso he visto así como algunas entrevistas, cosas que por ahí que ella incluso dice que el piso es su área. Por lo tanto, me gustaría poder demostrar las habilidades técnicas que tengo como striker, que lamentablemente en mi primera pelea no pude hacerlo mucho. Tuve algunas peleas amateur bastante difíciles igual contra rivales aquí chilenas, que también incluso, por ejemplo, la Cata Romero, que peleó en alguna oportunidad también aquí en Chile. Peleas que fueron completamente de pie. Por lo tanto, me gustaría hacer esa transición al striking, pero de manera profesional, por donde uno puede conectar codos, rodillas, entonces me gustaría poder demostrar eso. Sin embargo, si llegamos a la lucha o al piso, tampoco tengo como mayor problema. Las dos somos cinturón rocha en Jiu-Jitsu, por lo tanto, yo me siento bastante lista y preparada, confiada en lo que tengo. Vaya abajo, vaya arriba, estás preparada. Sí, donde sea. Y hablando de ir a Río, sale Quinto Hore más, Martín, ahora sí vamos contigo. ¿Cierto? Tú estás próximo a pelear ahora en este OEF? ¿Cómo vino Martín? Ya no queda nada, como contabas, esa es la parte, todavía es la parte dura de la preparación. Todavía queda. Creo que es la primera o segunda pelea de la carterera de ustedes, creo que es la primera. Creo que es la primera. Vas contra Jonathan Urbina, digamos, está debutando en MMA, pero como hablábamos, tiene muchas peleas en kickboxing. ¿Cómo la afrontas? ¿Cómo afrontas esa diferencia de estilo, de tu última pelea en el OEFL contra este? Sí, él viene, ha sido su fuerte el strike, y el mío también, aunque en el gimnasio donde entrenábamos con mis compañeros, entrenábamos todo, todo, el piso, la reja, de pie, todo, pero mi fuerte es estar de pie, el strike. Entonces se me viene bien esta pelea, se me viene bien esta pelea. En mi última pelea me tengo que encontrar un contrincante que es muy bueno para luchar, y luchaba mucho, entonces no pude mostrar mucho mi forma de pelea. Y siento que en esta pelea se va a dar más el espacio para mostrar el strike que tengo, y él también viene con un fuerte strike, entonces se viene buena la pelea. Esa pelea que comentas fue contra Matías Palme, en el OEFL 8, recuerdo que le estaba comentando, y él, claro, iba mucho cuerpo a cuerpo, trataba de derribar, luchaba contra la reja. Creo que su gimnasio es mucho de lucha, entonces ese es su estilo de pelea. Claro, y bueno, el de ustedes es más striking, igual tienen mucho también, proponen en el suelo, cuando te dan la oportunidad. Ahora lo vas a esperar, vas a proponer tú, no me cuentes el detalle de tu estrategia, pero adelántanos un poco. Yo creo que uno siempre va a las peleas con más que un plan fijo, con un set, así como una artillería, que uno puede ir sacando recursos de distintos lados, entonces uno se prepara para diferentes escenarios en la pelea. Yo ahora, en el momento que estoy ahora, me siento preparado para pelear de pie y en el piso, entonces yo creo que las peleas parten de pie, así que ver cómo se maneja ahí, e ir viendo cómo se va desarrollando la pelea. Yo me siento preparado en todo ámbito, en todo ambiente, entonces ir viendo cómo se va dando la pelea. Trata de leer entre líneas que hay un estudio de por medio y según cómo se vaya dando. Claro, uno va así por eso mismo, como con ciertas artillerías, con ciertos trucos, pero está preparado para todo el ambiente, así que... Bueno, chiquillos, ustedes han visto el Open File a tantos, participó directamente. ¿Qué les parece el evento? ¿Qué sensación les da? Bueno, yo creo que es como en calidad de imagen del nivel de los peleadores, el mejor evento que tiene Chile actualmente, incluso diría que uno de los mejores de Sudamérica, porque actualmente está recurriendo a otros países a invertir en traer otros peleadores para que se genere como una mayor carta y que no solamente sean chilenos contra chilenos, sino que sean chilenos contra brasileños, uruguayos, argentinos. Por lo tanto, eso es muy bueno para nosotros, que lamentablemente aquí el MMA en Chile todavía está unos pasitos un poco abajo en comparación con otros países. Encuentro que es una muy buena plataforma, además se puede ver por YouTube, se puede ver por la tele, por lo tanto, es accesible también para la gente que, no sé, familiares, amigos, por lo tanto, sí, a mí me gusta harto ver el evento, encuentro que es bien entretenido. Así como... ¿Te veremos pelear alguna vez? Sí, ojalá, espero. Sí, ojalá, estoy seguro que los fans también esperan lo mismo. El Team Weichaf, ¿cierto? Su cuna, a quienes ustedes representan, ya tienen un peleador que es Nelson Rojas a tiro de otra vez participar por el cinturón, ya estuvo ahí otro de sus compañeros también. ¿Cómo se preparan en conjunto ustedes para estos retos? Somos un equipo, estamos entrenando todo el año juntos, el mismo equipo, todos los días y cuando hay como competencia nos preparamos, vamos a entrenar igual siempre como equipo, pero sí vamos variando un poco el entrenamiento como en específico a las personas que van a competir y dependiendo de la etapa de la competencia, o sea, qué tan cercana esté la competencia va variando, pero en general entrenamos todo el año el equipo entero, somos un equipo que somos bien constantes, vamos siempre, todos los días, las mismas personas, estamos ahí siempre, 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 siempre. bueno, yo en particular soy la única mujer del equipo como de competitivo, entonces, la verdad, me siento privilegiada por tener compañeros como Nelson, que a pesar de que son categorías mucho más altas que la mía y no son mujeres, me ayudan y me sirven de la misma forma como si fuera una mujer, porque creo que sabemos cómo dejar nuestro ego fuera cuando entramos a alto también a entrenar y ellos saben que yo soy más pequeña, que peso menos, que es completamente diferente una mujer a un hombre en cuanto a las peleas, por lo tanto, ellos me ayudan siempre en periodos competitivos, sobre todo ahora, por ejemplo, que estoy un poco más liviana, ellos no me van a cargar el peso, no van a hacer nada que me vaya a lesionar, sin embargo, no significa que no me apuren, que no me presionen, que no me peguen. Claro, porque justo de eso se trata los sparrings, los entrenamientos de preparación. Entonces, siento que somos un equipo bien unido, sí. Tu pelea va en peso baja, ¿es tu peso natural? No, no hago un proceso de dieta para llegar a un peso ideal para poder cortar, no me gusta deshidratar muchos kilos, ojalá dos kilos, a lo más tres kilos, además que como son pesos más bajos, cuesta más también seguir bajando, pero sí, me mantengo un poquito más arriba de la categoría normalmente, como el peso en el que también. Digamos que no te cuesta mucho igual llegar a... No, además que, bueno, yo soy vegetariana, ahora aquí mi compañero es vegano, entonces, en cuanto a la alimentación, siempre estamos cuidándonos, procurando como de, de tener una correcta suplementación, o de consumir lo que realmente necesitamos para poder rendir, por lo tanto, cuando tengo que hacer dieta, trato de ser lo más disciplinada que puedo, y eso hace que no se me haga tan complejo el proceso de bajar de peso hasta tener que deshidratar. Y bueno, con respuesta a lo que acaban de comentar, vegano, vegetariana, ¿cambian los procesos de entrenamiento y de alimentación para poder, digamos, cumplir con pesos o afrontar de una buena forma una pelea? Yo creo que, en cualquier dieta que uno siga, hay que adaptarla al deporte, porque el deporte nos exige mucho el cuerpo, entonces, lo único es que hay que saber, hay que informarse, hay que saber un poco de nutrición para poder hacer que el cuerpo rinda y no lesionarse tanto, poder exigirse a uno mismo bien, pero es como cualquier tipo de dieta, porque cualquier tipo de dieta si uno no la hace bien, más en un deporte de alta exigencia, te va a hacer rendir menos, entonces, hay que aprender un poquito de nutrición, saber llevarlo y ser, como dice la feña, bien disciplinado, bien disciplinado. Bueno, a Fernanda comenta que no le cuestan mucho los cortes de peso, ¿y a ti Martín? No, a mí los cortes de peso no tanto, la dieta si la sufro porque yo soy bueno para comer, yo como harto, pero es parte de las peleas, es parte de ser profesional, es parte de tomarse esto en serio y lo tomo como que es parte de no, es parte del sufrimiento y además te prepara de cierta forma mentalmente para la pelea, te hace entrar en un estado de que voy a competir, voy a pelear. Claro, de tomarte en serio la competición y prepararte en serio para eso. Sí, finalmente, la categoría es como la responsabilidad que uno tiene que cumplir, o sea, uno sabe de que si no llega al peso en la parte profesional o te descuentan una parte de la bolsa o simplemente te quedas sin pelea y en realidad a nosotros nos conviene no pelear porque es como nuestra manera de mostrarnos al mundo, de conseguir auspicio, de que las empresas se fijen en nosotros, por lo tanto, hay que hacerlo, hay que hacerlo siempre. ¿Y qué tan difícil ya que tocaste Sistema Fernández conseguir un auspiciador en Chile? Como para que la gente tenga una idea de lo que tienen que pasar ustedes como atletas para poder rendirles por ser una faule. Yo creo que siempre hay que tratar de rodearse como de las personas correctas y hay veces que los auspicios llegan por medio de eso. Si uno se se desenvuelve en un entorno en el que saben que el valor que tiene uno como deportista, como peleador, en algún momento van a llegar. Es complicado, sí, porque no cualquier persona llega y saca de su bolsillo luca así como toma, tú porque eres deportista te voy a pasar plata porque sí. Y sobre todo en este deporte que igual todavía tiene ciertos prejuicios acerca de comparando contra digamos de repente es más fácil oficiar un futbolista o un atleta, igual las artes marciales están ganando en nombre y eso gracias a profesionales como ustedes, que se preocupan, se preparan bien y que luego en la jaula damos unos obstáculos con un comportamiento igual digamos bueno, adecuado para un profesional. ¿Tu caso Martín es parecido con respecto a los auspiciadores? Sí, es complicado el tema del auspicio igual en Chile pero como dice la feña es cosa de estar en un ambiente en un círculo más o menos adecuado y van llegando de a poco los auspicios y ir sabiendo aprovecharlos quizás sería. Yo creo que también va muy ligado como a la personalidad de la persona porque bueno, en el entorno de la arte marciales mixtas que es como un espectáculo por así decirlo cuando uno tiene una personalidad más extrovertida cuando le gusta así como hacer más parafernal y hacer más show sí o sí atrae ojos pero cuando uno tiene una personalidad como un poco más introvertida quizás no usa mucho las redes sociales o le cuesta como entablar conversaciones contactos puede que sea un poco más complicado porque al final nosotros como que nos vendemos como personas por lo tanto si uno no sabe venderse como persona es difícil llevar a los auspicios también entonces también encuentro que es como parte de nuestro trabajo es saber como explotar y aprender a hacerlo ¿Sabes que has tocado un buen punto? porque así es siempre y de hecho también lo comentaba su profesor porque a veces digamos desde estos escenarios pedimos a las marcas que se fijen pero como tú dices las marcas no se fijan desde cero sino que ven un progreso ven a alguien que se esté esforzando y ahí recién se empiezan a fijar entonces lo que tú dices es también al final uno está vendiendo su producto ¿Cierto? y digamos no necesariamente con un comportamiento malo y nada de eso pero sí sirve de ser extraditivo de estar en las redes y sobre todo a los fans sirve mucho que ustedes compartan den like reposteen porque así es como los peleadores se van a conocer ¿Cierto? Hablando de eso ¿Cómo van sus redes sociales? ¿Cómo va el cariño de la gente ahora que vienen peleas? Bueno a mí todos los días me sigue una persona nueva así que la verdad agradezco harto eso Buen ratio una persona por día la verdad igual me ha servido mucho páginas de Instagram que se dedican como a las artes marciales como a exponer no sé Fernando Arellena va a pelear va a debutar así como primera chilena que va a debutar invicta ese tipo de cosas atraen a la gente por lo tanto me ha servido Imperator Popurri muchas gracias también por compartir porque me ha servido mucho para llegar y otros más perdón si me olvido los nombres ahora pero los tenemos presentes y ayudan mucho a que esto siga creciendo sí pues entonces igual es como un trabajo en conjunto por así decirlo pero pero sí ahora me han llegado muchos comentarios gente que no conozco pero valoro mucho los mensajes que me envían porque al final bueno uno pelea por motivos personales y propios pero uno se sube a la jaula y como lo dije delante también es como un espectáculo entonces el saber que a la gente le gusta como uno pelea o de que te hablen y que te digan cosas bonitas como motivacionales eso mismo una motivación para nosotros como para poder seguir en realidad saber de que lo estamos haciendo bien también te pasa igual Martín también con un seguidor nuevo por día yo creo que cuando uno va a competir como empiezan a publicarte más y a mostrarte más como que uno pasa por un periodo donde te están mirando más sí a mí también ahora me han seguido más gente más páginas de deporte todo pero es como por el periodo competitivo y como dice la feña que es muy importante yo creo que va en parte de la personalidad de cada uno por ejemplo a mí yo no soy de tanto de estar en redes sociales y he tenido que aprender un poco a vender un poco más mi imagen ¿no son como Nelson su compañero que pues caerle y le sale bien pero a mí como en lo personal he tenido que aprender a llevar las redes sociales como intentar llevarla más como dice la feña a mostrarse a venderse a uno mismo como peleador porque uno se vende al final a uno mismo como peleador como imagen y hay que aprender hay que aprender yo estoy así como en esa aprendiendo a ver cómo llevar las redes sociales que ahí en la época que estamos es muy importante es muy importante hasta para los oficiadores se fijan mucho en las redes sociales es curioso porque es parte del progreso de las artes marciales mixtas o sea comenzó como vale todo y ya ha ido cambiando y teniendo reglas pesos y además cuentas con estas herramientas para que crezca el ambiente y te sigan conociendo y por lo tanto crecen los oficios crecen los eventos y todo lo relacionado con este mundo yo igual considero que bueno aquí la cultura chilena es como media chaquetera por así decirlo o sea cuando estás bien estás súper bien y cuando te va mal eres el peor por lo tanto sigue siendo como un desafío incluso el hecho de que cuando uno no está en un periodo competitivo pasa al olvido por así decirlo y ahí también recae como en los auspiciadores o en la gente que te apoya en el saber de que si tú no estás compitiendo por lesiones por motivos personales etcétera y porque lamentablemente no se puede competir toda la semana no se puede competir siempre que no se olviden de uno como deportista porque al final nosotros nos dedicamos a esto todo el año que no estemos peleando no significa que no estemos entrenando no significa que no estemos invirtiendo dinero en eso por lo tanto encuentro que los ojos que te miran así como los fogos las luces están una o dos semanas antes de la competencia una semana después si es que te va bien si no te va bien en realidad tampoco te van a pescar mucho pero eso también es como algo para considerar para todo en realidad porque siempre estamos siempre estamos solamente que no siempre estamos visibles si recuerdo no me acuerdo con quien lo conversaba también en el podcast ellos decían claro el hype en las redes sociales es como una o dos semanas antes una o dos semanas después si te ve bien y después no queda más que trabajar en silencio cierto esforzarte ya sin tantas luces y también nos comentaba en otra entrevista que digamos se pelea tiene la gente ahí pero que cuando no están esas luces está la familia atrás cierto los que te apoyan los que se sientan contigo victorias como derrotas pero están ahí ¿qué tan importante es ese apoyo para ustedes el de la familia? bueno yo soy bendecida por tener una familia que me apoya sobre todo siendo mujer peleadora yo empecé desde muy chica a competir y a entrenar por lo tanto sé que para mis papás no es fácil ver así como a su niñita subirse a pelear a la jaula saber de que va a quedar con moretones con sangre mi mamá se pone muy nerviosa cuando me ve pelear la sufre incluso cuando llego a la casa con moretones después de entrenar siendo que ya está acostumbrada porque ha sido muchos años de lo mismo pero por ejemplo ahora en un periodo competitivo mi mamá me ayuda harto con la alimentación como por ejemplo ella sabe de que yo llego a la casa tarde cansada después de entrenar y me prepara la ensalada me ayuda como a cortar a picar a lavar cosa de que yo que conozco mis porciones pueda hacerlo más fácil pero es un apoyo indispensable así como como de que si yo no la tuviera quizás las cosas no serían igual y lo mismo por parte de mi papá como te decía soy bendecida por tenerlos porque ellos están en todas para mí y bueno quizás es como uno de los mayores motivos por los cuales peleo así como el poder en algún momento retribuirles todo lo que ellos han hecho a lo largo de su vida obviamente quizás en una manera como más monetaria poder devolverle otro tipo de cosas también pero sí así como mis papás al menos para mí son súper importantes qué bueno qué bueno claro la familia es súper importante ¿en tu caso Martín? no lo mismo yo he tenido la suerte de que tengo una familia que me apoya en todo mi proceso desde mis primeras peleas amateur han estado ahí y yo creo que acá en Chile y en Sudamérica la familia es demasiado importante para un deportista porque hay poco apoyo todavía depende del deporte y todo pero en general hay poco apoyo como en comparación a otros países y yo creo que la familia es fundamental es esencial y también parte del equipo porque el equipo pasa a ser tu familia son personas que ves todos los días que compartes todos los días que te ven cuando estáis mal cuando estáis bien todo entonces pasa a ser tu segunda familia y yo creo que entre los dos apoyos entre el apoyo familiar y el apoyo de tu equipo se basa el deporte yo creo qué bueno sí tal cual el equipo la familia los mismos fans que te brindan el cariño cierto siempre son importantes hablando de eso chiquillos estamos llegando ya a la parte de final de la conversación yo quería que por favor ustedes justamente envíen un mensaje a todos aquellos que los apoyen ya sean fans familia o equipo bueno mi pelea es la próxima semana espero dar un buen espectáculo y estoy preparada para cualquier ámbito sé que va a ser una guerra por así decirlo como nos referimos nosotros a esto por lo tanto espero estén apoyándome es un gran paso para las MMA femeninas para las mujeres es complicado pelear aquí en Chile es muy difícil hacer empezar incluso una carrera amateur porque cuesta mucho encontrar rivales yo muchas veces tuve que pelear en categorías más altas de las que me correspondían solamente para poder pelear por lo tanto al menos yo hablando como mujer les dejo como invitado a que apuesten por las mujeres deportistas para nosotros es súper difícil poder surgir por lo tanto estamos estamos yo sé que podemos un gran paso el poder competir en Invicta que personalmente encuentro que es la mejor compañía de peleas solamente de mujeres y muchas gracias también a la gente que comparte que sí que nos apoya a la gente que a veces nos aporta monetariamente los auspicios son muy importantes para nosotros nosotros estamos peleando aquí porque queremos porque esta es nuestra decisión y quizás todos percibimos un sueño similar que quizás no sé ser campeón llegar a tener muchas peleas etcétera pero eso muchas gracias también por la invitación de poder hablar conversar sobre esto que no siempre lo hacemos sí muchas gracias a todas las personas que apoyan el deporte yo creo que estamos en una época donde este deporte está avanzando muy rápido y conociéndose más y yo creo que este es el momento donde hay que aprovechar ese impulso para seguir creciendo y tener más oportunidades más más como dice la feña más competidores más gente que entrene más gente que vea el deporte así que hay que aprovechar este espacio y gracias por el espacio también por hacer más conocido el deporte porque a nosotros como deportistas nos sirve demasiado bueno es lo mínimo que podemos hacer por atletas como ustedes que siempre nos damos en espectáculo y que llevan a la jaula realmente profesionalismo yo les quiero agradecer a ustedes por estar acá espero que haya más instancias de conversar bueno ya los escucharon los dejo a ustedes amigos con el mensaje que dejaron acá Martín y Fernanda sigan a sus peleadores compartan su contenido hagan crecer todo lo que se refiere a noticias porque el crecimiento de ese ambiente es el crecimiento de ellos también yo fui Carlos González esto fue un capítulo más de OFL el podcast estuve con Martín León y con Fernando Arellana están próximos a pelear no se pierdan sus peleas y ya pronto nos vemos con más Revolución en las Artes Nacionales Mixes desde Chile para toda Latinoamérica hoy con cinco naciones en competencia a la jaula más caliente de Latinoamérica fight 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 sprinkle entrega en Arha victoria por Tabor техico F celebro Fkraft de forma inteligente si no el árbitro va a tener que acabar esa pelea por parte de la cultura argentina que parece que dio la sangre va hacia adelante estar aquí, viendo MMA crecer tan lindo en Chile es un placer inmenso y Dios bendiga a todos aquí que yo creo que esto viene prendido Señor, voy a matar y a todos por parte del peleador y reaccionó a quien ese golpe de esa y Carlos de Cien se fue a todo un tremendo rodillazo por parte del tanque para decir gracias a todos ¡Buenos! 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 ¡Felicitaciones al brasileño que logra mantener su cinturón! ¡Lo retiene Leandro Camargo en punición!